Bueno, esta es la maratón de emprendimiento o negocios en tu mundo, créame con el apoyo del Saiba Business School y es el turno ahora de Yasmina Aguilar, ella es socia fundadora de ECO Group Colombia, esta es una planta de reciclaje de llantas que transforma neumáticos fuera de uso, lo que llamamos NFU, en productos amigables para el planeta mediante procesos personas, recursos, tecnología, conocimiento e infraestructura enfocada en brindar resultados satisfactorios para los interesados, adicionalmente son gestores de la corporación Rueda Verde del plan postconsumo de llantas de la ANDI, Yasmina, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, Yasmina, tú nos contabas algo, una frase que tú aplicas mucho y es, los sueños sin acción son solo una ilusión, ¿por qué? Sí, te cuento que nosotros arrancamos en el 2013 con una idea de negocio, un negocio sobre el papel, como muchos, muchos en este momento los que nos están viendo los pueden tener, pero de ahí de pasar una idea de negocio, algo sobre el papel a la acción es donde de verdad está la diferencia y donde de verdad los emprendedores tenemos que dar ese paso y ese salto tan gigante que es el que nos va a llevar al éxito. Bueno, Yasmina, también nos contabas algo y es que un error que cometieron ustedes al principio fue no haber enfocado desde el principio el foco y la planeación estratégica todo como muy improvisado, ¿cuál es lo ideal? Sí, mira, lo que sucede muchas veces con nosotros los emprendedores es que obviamente como empezamos con pocos recursos nos toca hacer detoderos, ¿cierto? Entonces somos Soila, entonces somos la de la que llevamos los tintos, las de la mensajería, los de la contabilidad, la secretaría y ahí cometemos un error muy grande porque la parte financiera y toda la parte estructura de la empresa en la parte administrativa es un tema muy complicado, muy delicado que es lo último a lo que le paramos bola a los emprendedores porque generalmente los emprendedores somos muy técnicos y sabemos mucho de nuestro tema, pero se va convirtiendo en una ola de heno y muchas veces las empresas tienen grandes tropiezos no por la parte técnica ni por la parte de valor de la empresa sino por estos temas administrativos y financieros. Bueno, Adelaida, cuando ya la empresa, perdón, Yasmina, cuando la empresa empieza a tomar forma ya a contratar empleados, ya no somos detoderos sino que empezamos a contratar personal, pero ahí surge un problema y es que muchas veces no sabemos delegar, ¿cuál es el beneficio de aprender a delegar bien y la consecuencia de no saber hacerlo? Sí, yo creo que para los emprendedores es muy duro ese tema, de empezar a delegar porque uno cree que la empresa la sabe uno y uno es el que tiene el 100% pero ahí viene la importancia de saber delegar y a quién se le delega, la importancia de uno empezar con un buen equipo de trabajo y gente especializada en cada tema. Bueno, Yasmín, también les contamos a los televidentes que Yasmín y su emprendimiento fueron ganador del premio sostenible a propósito, Liana, de esta convocatoria que está vigente en la área metropolitana y de Créame, ¿cómo lograron hacer eso? Bueno, te cuento que para nosotros fue como ir al programa de Jorge Barón y darnos la patadita de la suerte. Es algo similar, nosotros llegamos en el 2013, mi socio y yo, como les contaba con nadie de negocio sobre el papel, allí fuimos superando diferentes fases con grandes asesores en todos los temas integralmente. Finalmente en el 2013 resultamos ganadores donde además fuimos ganadores de un recurso económico muy importante que fue el que nos ayudó a dar ese paso, a convertirnos en una empresa legalmente constituida. Bueno, Yasmín, yo te dejo con Liliana que tiene todos los aportes y las preguntas de nuestros televidentes. Bueno, Yasmín, bienvenida, qué rico tenerte aquí con nosotros para que le cuentes a todos estos emprendedores que nos están viendo, ¿qué hace Ecogroup? Bueno, en Ecogroup lo que hacemos es reciclaje de llantas, lo que hacemos es que llevamos esas llantas que se pueden estar en la calle o mal dispuestas, las llevamos a nuestra planta en un proceso mecánico de trituración y las separamos en sus principales componentes que son el caucho y el acero. ¿Y eso para qué lo utilizas? ¿Qué productos sacas de ahí? Claro que sí, ahí viene la importancia del plan post-consumo que es cerrar el ciclo. El caucho de nosotros se va para los escenarios deportivos, que son las canchas sintéticas donde juegan fútbol. También actualmente estamos haciendo pisos para los parques infantiles y el acero se va para la siderúrgica. Y actualmente también estamos en un programa de investigación que es el tema del asfalto caucho, que es la pavimentación de vías con este caucho pulverizado. Bueno, Yasmín, a mí sí me gustaría muchísimo que tú, nos has repetido mucho que llegaste con un papel a las oficinas y al programa de emprendimiento sostenible metropolitano. Pero yo sí quisiera saber de dónde nació esa idea. Cuéntales, ¿cómo nació esa idea y cómo lograste que hoy esa idea sea realidad a través de la acción? Claro que sí. Sí, como profesión soy química, entonces en la universidad y en el anterior empleo surgió primero como una necesidad en el empleo donde estaba y luego como un proyecto de trabajo de grado en la universidad. O sea, ¿qué fue tu tesis de grado? Del Politécnico Jaime Isaza Cadaví. Entonces, señores, del Politécnico Jaime Isaza Cadaví. Entonces, señores, muy importante. ¿Una tesis de grado que parte de la solución de un problema a una industria o a varias industrias en este caso que es transversal puede llegar a ser una empresa rentable y sostenible de verdad? De verdad, es un caso de éxito. Definitivamente. Yasmín, yo quiero que nos cuentes cómo ha sido ese relacionamiento con tu socio y si ha recibido más socios y qué ha pasado con tu empresa con esa recepción de nuevos socios. Claro que sí. Mira, yo creo que nosotros hemos sido de las empresas que hemos pasado como por los diferentes medios del emprendimiento que hay en Antioquia. Uno de los principales apoyos que tuvimos al empezar con recursos propios fue de microempresas de Colombia, que fue el primer préstamo por emprendimiento profesional. De ahí, pues, tuvimos la gran patadita de la suerte de habernos ganado el programa de emprendimiento sostenible, donde también tuvimos un recurso muy importante. En el camino tuvimos un ángel inversionista, que como lo has dicho en otros programas, hay diferentes etapas para que entren diferentes inversionistas. En este caso tuvimos un ángel inversionista que nos ayudó en todo el montaje de la empresa y posteriormente un inversionista muy técnico que nos ha ayudado con todo el fortalecimiento de la empresa. Bueno, Yasmín, ahora sí vamos a hablar comercialmente. Te vas a enfocar en esa cámara y le vas a contar a los televidentes bien dedicada qué es Eco Group y por qué deben hacer negocios contigo. Bueno, Eco Group, somos una planta que generamos impacto ambiental y social. Por eso queremos a ustedes, constructores, inversionistas, que crean en los productos reciclados. El caucho es un gran producto para diferentes industrias, como para los escenarios deportivos y actualmente estamos elaborando pisos en caucho, que son para los parques infantiles o para los diferentes escenarios que sirven de confort y además tienen un sentido de impacto ambiental. Entonces los queremos invitar para que conozcan nuestra página, conozcan todo lo que estamos haciendo y adicionalmente si tienes llantas y no sabes qué hacer con ellas, te puedes contactar con nosotros, que nosotros le damos una disposición adecuada. Yasmín, felicitaciones y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno Liliana, sin duda un emprendimiento bastante responsable y muy sostenible. Definitivamente con Yasmín de Eco Group pudimos ver cómo de verdad podemos ser rentablemente sostenibles, amigablemente con el medio ambiente y también socialmente responsables. Y ahí se genera todo lo que estamos hablando de cómo lograr tener emprendimientos sostenibles. Pero la gran conclusión que hablamos con Yasmín definitivamente tiene que ser la importancia de comenzar desde el principio con una estructura administrativa y financiera que soporte nuestro emprendimiento. Porque es que cuando arrancamos, definitivamente puede que arranquemos en pequeño, pero siempre tenemos la visión de crecer y ser rentables en el tiempo. Y para esto necesitamos consolidar una buena estructura administrativa y financiera desde el primer momento para que pueda soportar ese crecimiento.